Muy buenas, hoy vamos a entrar un poco más a fondo en explicar cómo deberíamos de hacer una limpieza y una desinfección correcta de una de las zonas más comprometidas que podemos tener en casa, de acuerdo, que es la taza del váter, de acuerdo, si hay que prestar atención para desinfectar, es esta zona. Bien, al contrario de lo que vemos hoy muchas veces en contenidos, en anuncios de televisión y tal, que el que te está vendiendo el producto desinfectante te dice que esto lo pulverices y ya está, pasa la valleta y vamos que no vamos, que esto está todo desinfectado y todo perfecto. Estará limpio, pero no desinfectado. Os explico, la desinfección funciona en dos, tres pasos. El primero es primero limpiar la superficie. Si esto está lleno de polvo y pulverizo el desinfectante, va a caer encima del polvo y lo que estamos queriendo desinfectar, que es la superficie, no le va a actuar, simplemente para que veáis el ejemplo. Entonces, son realmente tres pasos. Primero, limpiamos la superficie con jabonoso tal, que en muchos casos se puede hacer con el mismo desinfectante, pero habré que hacerlo en dos pasos. Primero limpiamos y posteriormente aplicamos el producto, en este caso el desinfectante, y lo dejamos actuar, dejamos trabajar entre 5 y 10 minutos, o según lo que te indique el etiquetado del fabricante, pero entre esos 5 y 10 minutos vais a dejar actuar el producto y posteriormente hay que aclarar para no dejar ningún resto de desinfectante. Si ponemos el ejemplo más práctico sobre lo que es la taza del váter, ya la hemos limpiado, ya la hemos desinfectado porque hemos hecho varias veces en el vídeo, ¿vale? Pero bueno, el primer paso sería un limpiador, puede ser la bomba, puede ser lo que queráis, estos limpiadores en gel que gustan bastante bien porque se quedan, quitan bastante bien la cal, trabajan muy bien, pero estos son limpiadores, esto único que hace es limpiar, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya has pulverizado tu productito, este de limpieza, que huele bien, que te gusta, que está chulo, con tu valletita, tu estropajo que tenemos por aquí también, puede coger tu estropajito, en fin. Lo que es limpiar, lo hacéis con valleta o estropajo y un producto que no necesariamente es desinfectante, podéis hacerlo con el desinfectante también, pero no solamente una vez que tú ya lo has limpiado, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta superficie limpia, entonces entra a trabajar el desinfectante. Por supuesto, no utilicéis ningún producto que no esté etiquetado como desinfectante, ¿de acuerdo? Esto, si ya pone etiquetado o está etiquetado como desinfectante, tiene todas las garantías. Si tenéis alguna duda, pues acudís a alguna parte de etiquetado, generalmente por la parte de atrás, donde te va a indicar el número de registro sanitario. Ya hemos hecho otros vídeos explicando qué significa cada número, ¿de acuerdo? Pero fijaros en eso. Posteriormente, ahí vamos a tener que pulverizarlo, en este caso a mí me gusta este, porque hace bastante espumita, se queda así fijito, ¿de acuerdo? Y esa espumita la vamos a dejar trabajar esos 5 o 10 minutos y luego aclanamos, ya está. Ahí habríamos hecho un buen trabajo de desinfección, para estando a nivel doméstico estaría realmente bien, utilizando un buen desinfectante con un amplio espectro, como pueda ser este de Gérvines, pero vamos, hay muchísimos en el mercado y funciona muy bien, además este que puedes hacer espuma o no, pues está muy curioso. Pero eso ya es cuestión de gustos, como guste, como huela y tal, ¿de acuerdo? Pero ese serían los pasos realmente para desinfectar una taza del váter. Si a lo mejor, pues, vivís en un piso compartido y tal, pues no estaría de más, aunque no sería todavía todo del todo lo más correcto, pues tener un desinfectante en este y cada vez que alguien pase por aquí, pues le pegáis un fogoncillo y lo dejáis trabajar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, de usuario a usuario, pues habremos hecho un corte de desinfección por lo menos curioso, como mínimo hemos hecho un control bastante decente. ¿De acuerdo? Espero que os haya ayudado este consejo a ver cómo se hace más a fondo una taza, que esto aplica exactamente igual a cualquier superficie. Si mañana queréis limpiar o hacer lo mismo con un vide, con un lavabo o con una bañera, los pasos son exactamente iguales. Primero limpiar, aplicamos el desinfectante, dejamos actuar 5 o 10 minutos y después aclaramos. ¿De acuerdo? Espero que esto os haya ayudado y si este consejo te gusta, pues síguenos. ¡Saludo!